Oye, ¿cómo están? Pues hoy me encuentro con Doña Teri aquí en el Encero. No me funcionó el Periscope, pero sí me funciona el video de YouTube. Entonces, ella cocina súper, súper rico. Y hoy me va a enseñar a hacer una tapada. A ver. A ver, te lo doy la masa. ¡Ah, hijo! Miren, por aquí ya tiene preparado todo. Ya tiene el queso, tiene carne molida. ¿Esto qué es como chorizo, no? Chicharrón. Ah, chicharrón. Ah, no. Fue buena identificando todo. Mira, ya me metí hasta las cazuelas, el pollo. Sí, sí, sí. A ver. ¡Oh! Se hace el primero bolita, ¿vieron eso? Luego le meto el chicharrón. ¿Cuál va a ser la mía? ¿Esta? Esa es la mía. A ver, pégale. ¡Ahora sí! ¿Cómo ya veo? Pégale así, así. ¿Así? ¿Así o con algo? Sí, así como pueda, como pueda. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Cómo pueda, Doña Teri? Para que vean que sí cocino. Claro, ahí va, ahí va. Ahí está. ¿Sí? ¿Y ahí quedó? No me vayan a quedar así, quedan ridículas. No vayan a pensar en eso. Es comida gourmet. ¿Y lo hago? ¿Ya la hice? Ya. Ahí está. ¿Para qué llamo? No la cerramos aquí porque se abre y se quiere hacer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya puedo poner mi... Mi negocio. Mi negocio. Aquí junto, ¿no? Ahora vamos a poner acá la... Oye, no, no, no se da miedo cuando se encuentre. No. Bien. ¡Ayúdame!